la tendencia estilística pues yo creo que estamos como que regresando lentamente a la tendencia estilística de los noventas que era como que es como que nos la marcó mucho la pauta del animación japonesa medio semi anatómicamente correcta no tan caricaturesca y por ejemplo cyberpunk está hecho por un estudio que es muy cartoony para hacer anime que es este trigger pero es un estudio que trabaja muchísimo con con este personas del extranjero entonces si se ve muchas influencias este de diferentes ámbitos no solamente de japón claro y siento que vas así como arcane y spider versito que va a ser un hito en los siguientes como cinco o diez años tal vez de animación 2d claro sí creo que ponch tuvo ese estilo no si a lo mejor también tiene que ver su manufactura no si también hay mucho de eso no si hay una época o una una estética cuya época se agotó no ya no sé digo no 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 hablo de la obra en sí hablo del estilo pero a mí sí ya cuando por ejemplo estuve viendo la de luca justo me pasó lo que dijo ahorita este andro yo ya me sentí cansado de ver esas gráficas como todo muy prolijo todo muy shining todo muy que no está feo no 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 es feo pero como como que ya ya dio no sé como que surgen estas nuevas formas de aprovechar el 3d también exacto como en este corto de jíbaro exacto el de mielgo sí que es 3d 2d estos shaders como painterly y también se ve muy interesante muy cañón no ha de tener hasta según yo un poquito de motion capture no fíjate que me tocó escuchar a uno de los productores y nos habló de precisamente el proceso de animación que quisieron hacerlo sin motion capture entonces fue así animación tradicional bueno tradicional entre comillas pero requirieron de un gran trabajo para el para lograr todos estos contactos en las armaduras y con todas las partículas de metal que tiene la chica dorada y como que sí fue un trabajo técnico muy elaborado pero no fue motion capture fíjate que curioso hasta está brutalmente hecho no sergio jiménez se llamaba el productor ya que venía de recoger el emi tania de incluso pensaría que para allá va a pixar también como en red que a pesar de estar cargado tiene sus momentos estilizados tipo anime si pues es eso no es un poquito eso que decimos creo que va para allá oye pues está padrísimo si no tiene mock-up ese ese corto está brutal ¿no? que ahí si muy muy callón claro fíjate que ahí yo no 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 digo no 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 sé cómo es internamente pero he oído mucho de o sea detecto si un tufillo de purismo por el mock-up siento que hay algunos directores o productores realizadores que sienten que si meten mock-up es como no animar ¿me explico? sí ¿sabes lo que sí hicieron? que mostraron como muchas tomas de de actores sobre las que animaron pero como referencia no tal cual sí el mock-up claro justo 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 que ahí te digo es una cuestión una opinión muy personal que yo siento que porque también sabes dónde lo he oído y no 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 la verdad no entiendo bien por qué hacen eso bueno sí entiendo pero es retórica la pregunta este Pixar justamente se niega un tanto a decir que que el mock-up es una alternativa para animar cuando es una alternativa para animar y ellos y ellos como que lo tratan de mantener un poco en ese ya digo eh si la palabra no nos gusta la cambiamos pero es como ese purismo de decir no porque entonces se violenta el código histórico romántico de animar este con el rigging o sus herramientas porque ellos también tienen herramientas automatizadas eh y yo vi yo lo vi en un video donde en una secuencia de encanto este unos bailarines que estaban haciendo el una coreografía una chica se le olvidó quitarse el accent de la pata y traía mock-up entonces yo digo y que bien o sea no hay no es malo pues es como decir este el que no me sea la tabla periódica y el de los elementos y la consulto ¿no? pues no pasa nada güey para eso es o sea para eso se inventó y entonces yo digo ¿por qué insistir en esta en este argumento de no aquí no hacemos eso? cuando yo digo pues háganlo o sea si no lo hacen háganlo porque va a ser más rápido esto no significa creo yo sacrificar este sacrificar ni contenido ni estilo ni historia pues al contrario es una cuestión productiva de hechura y manufactura que te permite pues que no te sangre en los ojos digamos o sea me refiero de tiempo entonces no sé yo detecto que hay un poquito esta como reticencia al cambio en el términos de producción como seguramente lo hubo en los años finales 60 con la llegada de 70 con la llegada del croma ¿no? es como ese ese purismo que todavía prevalece ¿no? hay directores que no quieren usar croma ¿no? que no quieren usar CGI pero este pues creo que el tiempo los va a acabar por en el sentido estricto por obligar ¿no? porque pues porque porque hacerlo así si puedo hacerlo con mocha pues es más barato y más rápido digamos como un poquito de querer hacerlo artesanalmente claro como dices ese purismo pero yo sí diría que conserva algo obviamente pues ¿pero qué? no es lo más ¿qué? pues es algo que quizás no se ve igual no se ve para nada igual ah no pero ojo ojo pero es como es como por ejemplo entiendo 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 la parte estética si la entiendo y esas y esas yo diría no sé que no se sacrifique si estoy de acuerdo es porque si entiendo el término del producto final pero ojo es como si yo ahorita en Blender hago el filtro de stop motion se puede o sea se puede y es como no pero no es stop motion ya pero parece ese es mi punto de por qué claro cuando se violente la si se violenta la estética de la obra estoy de acuerdo con ustedes no debería porque claro tiene riqueza tiene es lo que nos gusta ver la verdad es que eso si no debería de morir y entiendo que el mockup tiene un flujo pues porque frames porque cuerpo humano corriendo y brincando y listo pero la puedes filtrar es como por eso me salía ahorita me brincaba ahorita la de Jíbaro porque están ustedes de acuerdo que los movimientos de la de la chica dorada y de los quitemos de tantito dos segundos la parafernalia de filtro de óptica de frames un poquito ese estilo lo que está increíble baila como humana con proporciones humanas en secuencias humanas de cosas que hacen los humanos con el cuerpo humano dude captura y después filtra corta parcha mete estiliza y llévalo hacia donde tu estilo de o sea no no creo que sean no creo que sean sustitutivos el hecho de usar mockup para tener un estilo como tal baja el frame rate baja el número de cuadros baja sube filtra pues produce es porque si yo tampoco sería de la idea de que de que hagas animación para que se vea live action pues que flojera ¿no? pero me refiero a la manufactura ¿me explicó? o sea si si es que vean que incluso encuentro una contradicción Pixar Pixar en Toy Story no creo que no hubiera pasado por la mente de un animador de Toy Story de aquella época el decir quiero que camine real quiero que se vea real pues claro ¿quién no quiere eso? ¿quién no quería eso en esa escuela? porque seguramente todavía no había lo que ahorita decimos ya chole con tus con tus rendereados prolijos y demás pero en aquel entonces todo el mundo a lo mejor aspiraba a tener una secuencia caminado natural que hubiera el vaivén todo lo que ustedes saben y hoy que se puede porque hoy lo puedes hacer con un un mockup suit que te permita que el chavo camine y después le pones violentar de las proporciones lenguaje de forma cambia el estilo ya digo la animación los tiempos los frames filtros post haz lo que quieras al final del día no importa pero este no importa con qué lo hiciste sino que el estilo con el que lo muestras mi punto es mi punto es manufactura ese es mi punto es como puedo puedo hacer yogurt en mi casa si me compro mis vulgaritos y ahí cada mañana les echo lechita y me hago mi yogurt si también puedo ir a la tienda las dos son válidas pero uno es muy artesanal y uno es como que dude pues hay que hay que o sea por qué querer que le sangren los dedos a los readers ese es mi punto no 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 el estilo me cachen si pues es bueno siento que el argumento va entonces más como por ejemplo yo creo que en unos 10 años ya el AI que hace como que representaciones artísticas de nuestro trabajo o sea si pensamos de esa manera si pues es igual no o sea para que contratar artistas y una intervención puede hacer lo que ellos hacen y a lo mejor incluso más para o sea no es ya ya cacho lo que dices pero no no me refiero a eso fíjate yo lo veo diferente te voy a decir porque igual los demás si quieren opinar no más no más yo digo este claro pero en el caso del AI es más más eso como dices es más una inteligencia que que lo hemos hablado pero que puede llegar a tener ciertas como decirlo influencia cierto peso que te cacho perfecto y parcialmente estoy de acuerdo pero no no es lo mismo en el Mocap porque el Mocap es una herramienta técnica que me permite hacer las cosas más rápidas sin violentar las cuestiones creativas porque son fierros sos un güey con un traje pues es como ¿sabes? sí sí Andro perdón adelante adelante no este señor hablaba de la interfección que era precisamente algo que consideraban valioso y por la razón que lo hacían así yo estoy de acuerdo incluso traí mencionó eso de la inteligencia artificial y dijo que que si lo querían no hacer perfecto usaban inteligencia artificial pero que esto era algo más artesanal entonces sí sí entiendo yo en cuestión de productividad pero a veces pienso que también pues tiene cierto valor el no sacarlo todo pues a tiempo ¿no? o sea obviamente pues tienes tu timeline y tienes que entregar las cosas pero el darte el tiempo o el lujo de hacerlo de la otra forma creo que le aporta un valor que a fin de cuentas pues se le reconoce la obra ¿no? ya sí te entiendo no no cacho bien no sé yo ahí sí perdón no pienso así yo creo yo creo que fíjense es que es que creo que son creo que son dos cosas distintas es decir todo lo que ahorita dijo Andro estoy 100% de acuerdo 100% así palabra por palabra mi matiz sabe en dónde está mi matiz está en pero ¿por qué si además son productos ojo productos gente que se revienta los riñones para llegar a tiempo hay un factor humano o sea no es como nada más el tema de por el arte y el estilo no no hay gente atrás hay gente que trabaja y que se está reventando la espalda para llegar a los tiempos mi punto es ese ¿por qué tomas el camino largo siendo que si tomaras el corto sin sacrificar estilo toda la parte estética visual y toda esa imperfección que yo me encanta que yo la prefiero también y demás lo puedes hacer con una máquina o sea mi punto es ¿por qué sumar a mano si está la calculadora? ese es mi punto porque además no es como que o sea no es arte en el sentido en el sentido de que puede puede esperar no es cierto porque hay una industria que no puede esperar o de dónde vienen los reclamos de las laborales de la gente a la que están reventando en la industria yo digo pues no los revientes o sea si vas a reventar al colorista porque no hay una manera de colorear con una máquina bueno ya ni modo que horrible pero bueno ya ni modo pero la animación brother pues bátele un traje y después le bajas los rates le bajas los frames para que nadie sepa que eso es que tiene el flujo que tú no quieres como director ese es mi punto ¿no? si me me cachan yo tengo el comprar argumento venga venga hay una compañía entera que es un punto argumento perfecto para eso se llama Image Movers está creada por Robert Zemeckis si y si tú ves ahorita el Expreso Polar los fantasmas de Marte necesitaban más si si otras películas están enteras enteramente hechas en mocap verdad y tú o sea velas si ah pero ojo checa si 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 de acuerdo de acuerdo pero ojo ojo pero eso es el estilo mi querido Luis no es la manufactura puede quedar igual de horrible hecho sin mocap porque eso es el estilo pues lo que quiero decir es esto si estoy de acuerdo contigo el Expreso Polar es hasta medio creepy ¿no? si estoy totalmente de acuerdo son horribles a mí no me gustan incluso Monster House la otra que tiene como esta esta este flujo de animación que te te cacho súper ahí estoy 100% de acuerdo te cacho bien a que te lo vienes pero ojo eso es porque el director así lo quiso dejar no es un problema de la herramienta me explico vamos a ponernos creativos imagínate que esa película con ese guión con ese esa herramienta de mocap de ese estudio de Zemeckis se la hubieran le entregaras todos los movimientos ya hechos de los de los actores se lo entregas a Mielgo y a su equipo en su equipo de producción en Blur y le dices y luego te trazas a Bonag Link le dices pero que se vea como Spider-Verse ¿a poco no puede? pues se súper puede tienes las secuencias animadas nada más cambias ¿qué? cambias rate o frame cambias estilo cambias la tónica del cuadro a cuadro para que no se vea como no nos gusta esa de de esas obras de Zemeckis que yo estoy ahí estoy de acuerdo contigo ese es mi punto no creo que sea sustitutivo meter una máquina para que se vea bonito porque entonces todo lo que haga una todo lo que no se haga con máquina se vería igual y no es cierto no es cierto que se ve igual el hecho de que anime es a mano vamos a ponerlo así en esos términos no es cierto que entonces todo se ve igual porque espantatiburones no fue hecho con mock-up se ve de una manera y Nemo se ve de otra manera porque no tiene que ver con la animación tiene que ver con el estilo visual de hecho creo que se fue hecho con mock-up algunas escenas ¿de cuál? por eso es raro espantatiburones hay varias escenas donde Will Smith actuó así con sí no lo dudo y que no es este pero que no sea excluyente ese es mi punto porque al final ¿qué determina la estética de una obra? ¿la máquina con la que se hizo? no es la visión del director es la visión de cómo tú como pues director visual director creativo etcétera tú dices yo quiero que se vea de esta manera ¿no? que es el caso de lo que ahorita decían de las de Spider-Verse ¿no? quiero 3D estilizado con flats un poquito shaders y que algunas cositas se hagan 2D eso no no tiene que ver con la animación tiene que ver con el estilo y ahí es donde yo digo pero es claro es una es una idea no más no deberían de sufrir por hacerlo a mano cuando los flujos de trabajo son jodidísimos cuando hay una máquina que lo hace y que tú la controlas porque tampoco es cierto que el mock-up se manda solo ¿no? ese es mi punto pero está bien y yo también creo que hay que en el caso del estilo si si este propongar por algo ya diferente y hoy si estoy de acuerdo con ustedes no sé si no sé si falte mucho falte poco pero estoy de acuerdo contigo en eso Alan el purismo de Pixar hacia el mock-up es según yo bueno según lo que escuché es porque en los Oscars cuando salió Story Story le ganó Happy City ok no mock-up este en Pixar y pues de ahí se fue como que esparciendo por otros estudios ah mira recuérdenme entonces lo de Happy Feet tiene las coreografías tiene mock-up si ok ok fíjate ¿no? y se super entiende pero bien véanlo véanlo desde yo lo que diría es veámoslo del otro lado eso suena caprichote de Pixar ¿no? es como te ganó porque era una obra güey no porque usó la tecnología que usa entonces si mañana si mañana ustedes ganan uno con bueno no nos vayamos lejos ahora que Mielgo ganó con el la de limpia parabrisas entonces vamos a prohibir el en Pixar nunca esos filtros de Mielgo porque los contracámaras y las profundidades de campo y aberraciones visuales aberración cromática gana Oscar pues no pues pero si te entiendo si si supongo que es por ahí de hecho ellos dicen ellos dicen luego busquen la entrevista ¿cómo se llama la herramienta Luis? acuérdame con la que si usan para animar la nueva no la nueva Renderman y esas de hace mil años la nueva esta ¿cómo se llama? que yo la busqué cuando estuve revisando otras cosas es la de con la que animan no con la que rendería ¿cómo se llama? pues que tienen softwares propios exacto Presto Presto ah ya Presto si justo porque es propio justo y Marionette que es el el papá de Presto es el marionette es el papá de Marionette y justo es ese que dices suyo y claro tiene unos sistemas de rigado acá brutales y seguramente son muy muy productivos y muy rápidos y todo muy bonito pero pero te digo el el detecto eso es una hipótesis que hay como ese esa reticencia no sé las motivaciones reales pero de decir aquí lo hacemos con nuestro estilo y está bien y está bien ¿no? se vale pero pues yo digo chale pero revientas a la gente y al final del día ¿de qué está sirviendo? eso que hacen si hoy lo que comentaban ahorita que voy a leer ya muchos comentarios aquí en el chat este de lo que decíamos hace ratito que y de qué sirve si eventualmente este ya canso ese estilo ¿no? entonces ahí es donde dices ouch o sea a lo mejor es momento de cambiar ¿no? no lo sé pero dice Master K no dice Tania ese purismo tiene ah sí justo lo que decía lo que decías este Julián ese purismo tiene desde que Happy Feet ganó el Oscar al mejor peli de animación desde entonces Pixar pone una leyenda al final de sus pelis que dice que animaron todo es que es lo que yo no yo no yo no eso a mí no me late es que eso a mí se me hace como pero a mí hazme películas chidas brother no me no me importa con que las animes dame una película chida ese es mi punto y siento que hay pelis ustedes me me dirán mejor que yo que hay pelis de Pixar que dices ya por favor pero eso es una opinión ¿verdad? que ustedes me dirán dice Master K algo similar al mock-up sucede con la rotoscopia exactamente exacto exacto pero ahora también hay un tema presupuestal ¿no Luis? pues es que depende mucho porque por ejemplo rotoscopia se utilizaba bastante bastante en los ochentas sí o sea pues todas las todas las de Valve de Ralph H de Son los anillos era puro rotoscoping o sea era 100% rotoscoping pues tú ahorita las ves y se ven muy extrañas pero como dices es un estilo artístico claro de esa época todavía se utiliza hoy en día para varias para varias empresas animaciones y así obviamente que justo como dices o sea el mock-up no o sea si tú le puedes ya dar los parámetros para que se vea con una animación clásica bueno yo personalmente siento que es mucho más trabajo hacer eso que toda la película sea mock-up o que toda la película sea animada 2D ¿por qué? porque hoy en día las empresas grandes contratan mucha gente freelance y la gente freelance no tiene todos acceso a la tecnología de mock-up ahí estoy de acuerdo eso sí entonces al final es contraproducente porque te cuesta más contratar gente que sepa usar ese mock-up a gente que sepa usar los D entonces las compañías las compañías que más usan mock-up ahora sí que se agarran así como a un mercadito único de ellas porque por ejemplo si miras todas las animaciones de videojuegos japoneses Capcom Square Inix justo vas a ver que hacen como que un montón de alemanes y así y es porque casi todas las cinemáticas de esos juegos hacen Square en un laboratorio de mock-up justamente justo sí de acuerdísimo sí justo justo creo que estamos de acuerdo en lo general fíjate porque porque claro el 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 vamos a llamarle la curva de aprendizaje el approach con la tecnología las habilidades desarrolladas del equipo que eventualmente pueda traer a un estudio donde si se hace una técnica que nadie conoce pues claro que se vuelve se vuelve jodidón pero es un tema ese es un tema de sistemas productivos de capacitar al personal que no del estilo pero sí pero sí estoy totalmente de acuerdo y además un tema económico o sea los los equipos de mock-up son o sea cuánto cuestan señor o sea sí son sí estamos hablando de varios varias centenas de miles de dólares que no no necesariamente estudios pueden darse lujo o no están interesados y se vale pero pero sí estoy de acuerdísimo de acuerdísimo en ese y de buen ejemplo lo de los videojuegos ¿verdad? dice Carl Pigmask Disney sigue picado porque Happy Feet les grabó el Oscar el año que hiciera una película de carritos con ojotes dice no exagero hicieron una referencia a eso en los créditos de Ratatouille al año siguiente lo cual se me hace un exceso eso mírame películas chidas a mí que me importa si las haces con plastilina es como Artman Studio pero las de Artman están chidas fuera de que estén hechos en stop motion real o no tan chidas Tania dice siento que esta discusión tiene origen desde que se inventó la fotografía y se cuestionó a los pintores sí son cambios de época ¿no? Carl Pigmask pensé que en el contraargumento iba a ser las cinemáticas de Sonic Adventure 2 de lo que decías Luis ah ya ya desde Tania Robles también por algo a pesar de tantos años no muere el stop motion no es que justo fíjate creo que y ahí retomaría ahora a favor del argumento de Luis tomaría justamente el ejemplo de Artman con stop motion es que es bonito es que es poca madre hacer stop motion mi punto no es el resultado es que está bien bonito pero yo obviamente yo le preguntaría al director de Artman le diría a Verdut neta pero si hay una máquina brother que no sacrifica un ápice de tu estilo que es más que cuando hagas los macro zooms de tus personajes la textura se siga viendo tu huella digital que manipuló la plastilina pero animas en el 10% del tiempo no le entras date firmo que me dice que sí te la firmo por un tema de dinero ahí te va el contraargumento hay una película de Artman llamada Flushed Away que está hecha en CGI justamente el estilo es igualito igual las las huellas dactilares en los personajes y todo se hizo en CGI justamente porque no alcanzaron el presupuesto para hacer la película enteramente como las otras que en ese momento creo que eran Wallace y Chicken Little no Chicken Run perdón y se nota y después volvieron a Claymation porque no le gusta pero porque se notaba sí ahí está el estilo es lo que es lo que te digo la herramienta es donde estamos ahí del punto central o el punto medio de lo que dices y yo digo es como cuando la herramienta el proceso y la gente que la manipula pueda jalar los procesos y cuestiones estéticas para que no se note ahí tenemos lo que yo digo que es una una empresa que puede animar más rápido pero entiendo que esta se vea fea ¿no? ¿sabes dónde sí recae mucho ese argumento a favor de las computadoras en lugar de la gente? en las películas de Lego porque las películas de Lego están animadas justamente para que aparezca stop motion pero son completamente así y se nota ¿no? en el frame rate se nota ¿no? justo a eso me refiero guardando proporción de estilo porque yo también entiendo que el stop motion es más romántico y es más bonita la fibra y que bien y eso hay que mantenerlo pero a eso me refiero que ellos hacen todo para que parezca que juguetitos cobraron vida y eso es una cuestión visual y seguramente se ha hecho con computadoras de última generación ese es justo mi punto pero a mí me cae gordo el purismo de Pixar que el argumento sea porque me ganaron eso es lo que me dices o porque aquí lo hacemos a nuestra manera de ver eso no me gusta o sea se me hace como muy snob no me gusta ah sí eso yo concuerdo estás de acuerdo que es así como ay bájenle tampoco están curando el cáncer tampoco es la cura del cáncer o sea como que dijeras es que yo curo el cáncer no te voy a dar la fórmula yo diría sí cierto paténtala pero nomás estás haciendo pelis o sea tampoco y no eres el único tienes méritos muchos muchos gran escuela gran cosas pero pero pues te están rebasando están empezando a rebasar otras propuestas que no que no lo están viendo de esa manera tan tan así pero este pero está chido dice master k incluso las herramientas que hacen más fácil usa comillas el trabajo son complejas de utilizar y obtener un buen resultado como el dudoso CGI del mapa contra el excelente CGI de orange sí sí estoy totalmente de acuerdo es que es que ahí está fíjate y ratifica lo que yo decía creo que no sepa voy a ponerlo en términos bien feos pero que no sepa yo usar la máquina no significa que no sirve ¿no? si no la sé si yo tengo vamos a ponerlo de esta manera yo tengo la mejor máquina de stop motion del mundo pero invito a Ang Lee al director Ang Lee ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? pero pero dices dude pero tráete a tráete a a Ang Lee tráete a Mielgo tráete a Mielgo güey dile que Mielgo le meta le meta stop motion porque queremos hacerlo rápido y bonito como él trabaja creo que llegaríamos a un punto donde se verían chidas las cosas rápidas y sin trasplante de riñón para nadie en el departamento de producción ese es mi punto pero este es un proceso ¿no? un proceso un proceso porque también hay personas que todavía no no aceptan el cambio del canon y está bien es parte del cambio de época y está y está padrísimo y no más es entretenimiento ¿no? tampoco pasa nada pero sí creo que creo que saca mucho paralelismo como cuando pasó del advenimiento ¿no? de la invención de la de la imagen impresa ¿no? o sea de la cámara ahora ya el realismo en pinturas pues ya ya no importa o sea ya es obsoleto porque ahora tienes una cámara que toma tu imagen entonces ahora que sigue para las bellas artes y que empezó la revolución del arte y ahora se toma más como pues no no el surrealismo el abstract el abstractismo la abstracción el arte abstracto sí claro 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 figurativo eso ajá porque pues ya no o sea ya alcanzaste el realismo impreso con otra manera entonces ahora que sigue de acuerdo totalmente que es justo fíjate el ejercicio que estamos haciendo ahorita ¿no? ahí está como analogándolo ¿no? vamos a analogarlo es como esto mira tengo la foto y entonces este pues como yo quiero hacerla igualita pues ya está ¿no? mira ya la copié ¿no? y entonces ya la dupliqué y pues ya está ya tengo entonces una copia al carbón y yo digo ajá pero eso lo hace una computadora pero entonces yo digo no pero a mí no me interesa que tenga esa vertiente a mí me gustaría tener una versión interpretada mía diría en este mi argumento de hace rato uy pero eso lo lograste ese estilo lo lograste gracias a que ocupa ciertas brochas yo diría claro pero es que las sé usar es porque las sé usar no es la brocha no es la computadora el humano está en medio entonces creo que no es el mock-up no es la animación es el individuo que está en el centro controlando el resultado del mock-up entonces ahí es donde creo que es esa transición y que bien lo dices creo que está ahí la clave de la de la discusión es el los resabios de la resistencia que todo cambio va a tener siempre somos humanos o sea al ser humano le da miedo cambiar de peinado ¿no? entonces sí estoy de acuerdo contigo es lo más chistoso ¿no? que el ser humano se destaca por ser un animal de cambio y nuestra psique se rehúsa a veces al cambio cañón ¿no? más de lo que pensaríamos ¿no? dice Tania a pesar de tantos años no muere el stop motion no y la verdad es que no muera que no muera me parece una este cosa hermosa es como pensar que mueran las polaroid ¿no? pues no ¿por qué? que siga habiendo polaroid que se muera de hecho volvieron a la moda otra vez claro y ese valor nostálgico romántico es bonito es que está es que está chido mi punto es que a lo mejor no es viable no es viable en el momento que vivimos por términos de producción y tiempo que todo se vuelva este polaroid ¿no? ya no se puede ya hay que acelerar el proceso ese es mi punto con el estómago con el mock-up pero si es bonito como no como cuando todos pensaban que se iba a morir el cine por la tele todos pensaban que se iba a morir la tele por internet los caballos por el coche pues claro siempre ha sido o lo que decíamos hace ratito para entrarle ahora a ese otro si quieren lo de la lo de la de de que la va a tumbar chamba de la gente pues no no creo creo que creo que no creo que va a haber este para empezar creo que creo que ahorita fue una pequeña fiebre ¿no? que surgió por ahí ¿no? como que unas semanas para acá como que el factor temático en medios fue como ah las aís las aís pero creo que todavía no están totalmente maduras número dos cuando lo estén igual creo que va a madurar el el approach del diseñador la va a poner a su favor creo y eventualmente pues tenerla como un aliado hoy me encontré en twitter ahora verán ahora verán a ver si lo encuentro a este brother que ponía un tema bien importante fíjense déjame ver si lo encuentro y a ver si no la embarro que no lo guarde demonios ahorita ahorita lo voy a encontrar pero fíjense el autor de una de una serie de obras que publicó en twitter hace rato él captura la respuesta que le da una persona en su en su comentario del posteo y el cuate le dice palabras más menos le dice claro pero todo lo que tú haces es inteligencia artificial cierto y entonces él captura esa parte nos la pone a los demás y él comenta dice claro es que vivimos en un tiempo en el que pensamos que todo es ahí no y luego el cuate medio ya sabe en twitter medio tóxico el verdadero le decía porque si no entonces tienes que poner las capturas de tu proceso y dice el autor no tengo que poner absolutamente nada no tengo que demostrar absolutamente nada y ese es el aquí al encontré que chulada para ponerlo y creo que vivimos ese momento ese ese momento de como un frenesí rápido de de pues esa tecnología ¿no? el momento de esto es pastel o es red ajá 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 justo estamos aquí déjame pastel u objeto adivinala ¿cómo? pastel u objeto exacto ahorita ahora va a agarrar una rebanada de su audífono exacto dice así y va a ser fondando claro tipo el video de de dual dipa y megan distylon la de sweet pie un gran video todo surrealista me encanta sí sí justo miren ya lo encontré miren es yanma aquí el brother el brother que le contesta dice pero todas esas son generadas con computador con ahí ¿no? le dice sorry pero ¿por qué asumes eso? ¿por qué tú asumirías eso? pues porque es así la audacia ¿no? porque es así mid journey maybe one of those types entonces él dice la gente asumiendo que todo el arte digital debe de ser generado por computador ahora ¿qué puede uno decir verdad? entonces creo que este tweet demuestra un poco el momento que vivimos pero no por ello y está bien que haya y que se debata y todo pero creo que creo que no estamos en ese momento porque como que hay banda de los dos lados ¿no? la que dicen no eso es basura no es cierto vamos a despreciar a todas las a todas las este tecnologías por un lado radical y por el otro lado este el el todo lo tenemos que hacer de esa forma ¿no? entonces pues no todavía creo que estamos en un momento medio pero si hay medio medio ese frenesino lo detectan de de todo todo ahí ahorita y sienten que ya Skynet ya viene ¿no? y dicen no pues tampoco tranquilos